¡Hola gentecita! Yo soy el Kuniko Jugón y les doy la bienvenida a esta guía de Sekiro. Bueno, en esta guía vamos a enfrentarnos con nuestro padre adoptivo, el señorito Buu. Entonces venga a ver qué ofrece este señorito, que es muy duro. Vamos a verlo. Aquí podemos esquivar en el último momento cuando hace su giro en el aire. Listo, esa es una de las cositas. Entonces aquí hace ese ataque con dos espadas, es un ataque habitual de él, ahí lo vemos varias veces. Y acá, cuando lanza el Kanji... Uy, aquí tuve peligro. Bueno, ahí es uno de sus ataques de arte. Shinobi, que lanza ese humo, lo hace en diferentes secuencias. Esta es la segunda cuando nos pega el ataque cargado con el hombro. Listo, venga a ver. A ver, seguimos peleando con el señorito Buu. Listo, ahí nos hace su ataque con el hombro, entonces nosotros corremos hacia atrás. Y luego nos volvemos y nos le acercamos para pegarle. Acá saltamos, tajo remolino. Esta es la técnica que tenemos que tener aquí en este combate del tajo remolino. Por lo menos para la primera fase del señorito Buu. Listo, su ataque cargado con el hombro, echamos para atrás y lo esquivamos. Aquí saltamos cuando hace su Kanji, cuando lanza el Kanji de ataque peligroso. Y le hacemos eso que vimos. Salto, tajo remolino. Listo, esta vez no lo continuó. Entonces, este tipo de defensa ya es algo que tenemos que tener más o menos estudiado. Hay que tener cuidado con la estabilidad porque cuando no la baja, nos puede hacer un pizotón y rematarnos en el suelo con su katana. Bueno, una patadita. Entonces vamos a utilizar una grajedita aquí rápidamente. Para tener vitalidad. Listo, señorito Buu. Ya acá saltamos. Esto entonces toca tenerlo bien estudiado para bajarle algo de sangre. Y poderle hacer frente en el combate. Aquí hizo ese ataque como lo vimos en el principio. Del combate que solo levanta las manos. Y sin lanzar ningún Kanji de peligro. Listo, entonces seguimos. Tratamos de acercárnosle siempre a él. No dejarlo que piense mucho. Pero bueno, esta primera fase pues ya es un poquito más facilita que la segunda fase. O por lo menos para mí. La segunda fase se me complica un poquito más. Listo. Esto toca tenerlo claro. Su ataque en esto acá. Que es un ataque peligroso. Y aquí no tuve la reacción suficiente. Entonces el señorito va a hacer ese salto. Y ese tajo en el aire. Cuando nos alejamos de ese ataque. Por eso, aquí es morir. Que rabia. Bueno, vamos a continuar. Que ya lo vamos a matar y recuperar nuestra... Una resurrección. Entonces me le voy a ir con todo lo que tengo. A ver señorito bubo. Eres mío, eres mío. Listo, aquí ya sabemos que toca retroceder y volvemos hacia él. A ver, se aleja un poquito. Sigue alejándose. Salto, tajo remolino. Esperamos hasta lo último. Y bueno. Lo atacamos. A ver. Este señorito. Me dio rabia como me mató. Pero bueno. Con este señor uno puede morir en cualquier momentico. Y este es el final de su primera fase. Entonces vamos por la segunda fasecita. No me he gastado todavía... Esto... Calabazas curativas. Y bueno. Venga a ver. Utilizamos una grajeita. Voy a tirar de grajeitas. Que hijo de madres. De grajeitas no, sino de... Dulces. Dulcecitos. Uy, lo alcanzamos a esquivar. No estuve con buen timing. Pero lo alcanzamos a esquivar. Entonces para esta segunda fase. Voy a equiparme el Ishimoshi doble. Para pelearle con esa técnica. Listo. Ahí es su ataquecito normalito de dos espadasos. Y aquí toca tener cuidado con esos shuriken. Hay veces es mejor esquivarlos de alguna manera. Hacia adelante, hacia los lados. O hacia atrás. Listo. Su ataquecito. Bueno, entonces no vimos la continuación de ese ataque. Hay veces lo hacía y hay veces no. Aquí, cuando lanza el búho en fuego saltamos hacia un lado. Y esperamos que le haga su ataque peligroso. En estocada. Y se lo contraatacamos. Uy, me demoré, me demoré. Uy, casi me ensambla. Ese... Ese tajonazo. Ah, y me demoré. Estoy un poquito errático. ¿Por qué será? Voy a utilizar un dulce así como para tener una pausa, un respiro. Dulce de hongo. Me va a dar vitalidad, defensa, mejor dicho. Listo. Bueno, mi dulcecito ha servido, ha servido, ha servido, ha servido. Vamos a sanarnos. La primera calabaza curativa que utilizo en la pelea. Pero bueno, estaba utilizando objetivos. Y sacando su provecho. A ver, señorito búho. Sigue siendo una barrera en nuestro avance. En el avance de muchos jugadores. Listo, acá. A ver, uno. Y esquivamos y le pegamos, si es posible, un Ichimo G doble. Uy, y se me apareció de frente. Tremendo, eso estuvo chévere. Listo, hizo su ataque en estocada. Y lo contraatacamos con el contraataque Mikiri. Listo, aquí cuando nos pega su patadita. Y a veces podemos esquivarle corriendo hacia el frente. Y con eso no lo dejamos de hostigar. Listo, entonces ya sabe que cuando pega el ataque cargado con el hombro. Para atrás. A ver, se desapareció con el búho. Y volvió a aparecer. Y a veces el búho nos molesta la visual. Uy. Bueno, no alcanzó a hacer su ataque peligroso. Fue solo un... Fue solo una pequeña distracción. En nuestro ritmo de combate. Listo, no demora. Él quiere desestabilizarme. ¿Ves? Lo que lo dije. Dicho y hecho. Pero bueno, todavía falta... El desenlace de este combate. Hasta ahora. Tenemos... Hemos... Malgast... Hemos gastado... Cuatro... Tres calabazas curativas. Todavía tenemos... Harto para... Poder continuar. Listo. Aquí ya sabemos que saltamos para un lado. Y esperamos su ataque peligroso. A ver, ¿qué va a hacer? Es mejor dejar... Esperar nuestro turno. La cosa es que... Bueno, aquí me toca tener mucho cuidado. Listo. Se desapareció. Está en su buhito. Y bueno, vuelve y aparece. A ver. Continuemos con esto, señorito buhito. Todavía falta harto. A ver. Bueno, voy a pelear más o menos concentrado. Porque este señorito es duro. Voy a mantener mi vitalidad... Lo más alta que pueda. Listo. Pégale su Ichimoji. Ahorita no sé por qué me faltó... Esta habilidad. Seguro no había probado Ichimojis. Que el Ichimoji... Pues ese es lo... Uno de los beneficios que nos da. Que nos restaura vitalidad... Eh, esta habilidad... Como acá, pero se desapareció. Ya lo estaba esperando yo. Entonces voy a utilizar otro dulcecito. Venga, a ver. Hacemos otra postura. Un re pequeño respiro. Ustedes me perdonarán, pero estamos en un momento límite del juego. O del combate. A ver. Ah, bueno. Solo sirve el efecto de uno de los dulces. Pero bueno, este me gusta más en el momento. Acá esperamos que se acerque el búho. Y luego esperamos al segundo búho con su ataque en esto. Cada el primero... Lo... Lo que... Lo saltamos. Lo evitamos saltando. Listo. Aquí se apareció el señorito búho otra vez. Bueno, su ataquecito. Le podemos pegar uno. Y un Ichimoji. A ver. Venga, a ver qué más. Listo. Lo mismo. Entonces el ataque... El combate aquí es más difícil. La verdad es más difícil. Él se vuelve más impredecible. Uy. Tremendo totazo. A ver. Ahorita voy a utilizar una... Hierba divina. O algo así. Listo. Aquí es peligroso que nos encierres. Es el peligro de este ataque. Por eso es bueno pelear en campo abierto. Por decirlo de una manera. O aquí en el centro del... De la arena. Bueno, casi me... Me pego eso yo solito. A ver. Esperamos. No desaparezcas. Listo. Ya estamos cerca de bajarle un poquito la estabilidad. Bueno. Va a lanzar esto. Y aquí le vamos a bajar estabilidad. Listo. Entonces esta ya va a ser... Ya es el límite. El límite verdaderamente. Porque podemos morir. En cualquier momento. Ya me sane. Bueno. Eso es bueno. No creo que me mate de un insta kill. Y listo. Es el final del señorito búho. Entonces acá le pegamos el remate. Y acabamos con nuestro padre adoptivo. ¡FIN! Listo. Amiguitos y amiguitas. Si el video les ha servido de algo. Y les ha gustado. Quiero invitarlos a que le den like. Y se suscriban. Ya lo saben. Yo soy el cúnico jugón. Y no siendo más me despido de ustedes. ¡Adiós!